Le costaría a ellos el dinero, ahí está, mira Toma ya, chaval Ahí, 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 amigos, se está acercando, se está acercando O sea, 200.000 bicicletas el puto hack este ¿Pero qué te pasa, tío? ¿Qué pasa? ¡Huye más que el roje! Este siempre suele ser el puto sitio donde empiezan a tirar los hackers un huevo de dinero Empiezan a manipular sus putos coches Y aquí tenemos a huevón, fío, este Que está editándole las motos aquí Mejorándoselas y todas las mierdas Dándoles motos a esta gentuza Que esperemos que sean bien reportadas Yo ya he reportado y esperemos que les manden a tomar por culo Aunque dice el colega que tiene no sé qué cuentas hacks Que no les cuesta dinero y no sé qué mierdas Pero bueno, no creo que le esté dejando Rockstar hacer esas mierdas Igualmente ¡Cabranes! ¡Cabranes! Por cierto, no os he dicho nada Bienvenidos a MongoLongo Estamos en Grand Theft Auto V Y a tomar por culo Me voy a llevar esta moto Esta es una de las motos que os digo que me quiero comprar Que cuestan 2 millones y pico Que puedes volar, vamos a probarla Nunca me he subido en ella ¡Ah! ¡Coño! Aquí tiene el turbaco, ¿vale? Y para volar Tiene que desplegar algunas alas ¡Uuuh! Yo los he visto con alas Laterales y demás Vamos a llamar al Al mechanic No creo que me lo coja Ah, sí No se lo llevaba Vale, perfecto Es que no quiero que me lo pete en el centorno Aunque les costaría a ellos el dinero Ahí está, mira Toma ya, chaval O sea, se ha flipado muchísimo Rockstar con estos, ¿eh? Con estas... Con estas motos y todos estos nuevos coches y demás O sea, es una pasada Y luego va tirando a los misilacos, ¿sabes? O sea... Es un puto... puto coche de la hostia Vehículo, diría No coche, vehículo Pero bueno, amigos He visto esto y me he dicho Pues para grabar para inicio de... ¡Ay, ay! Inicio de vídeo Porque tengo unas cuantas grabaciones De bugs y mierdas raras Que me han ido corriendo Las sigo guardando un poquito Y de algún que otro hacker Que la lió Metiendo cientos de mil bicicletas y mierdas Y bueno A ver si consigo el dinero para estas motos Pues me encantan Me encantan Tiene que molar un huevo Tener una propia, de verdad Y no tener esta sed Pues nada, amigos Estaba grabando la misión Esta de... De Flisa Y se ha bugueado esta mierda, tío O sea, llevamos el pavo y yo Llevamos media hora Esperando a que se ponga aquí en medio El colega Pero es que no se pone, tío A ver, ¿qué va a hacer? Ah, va a destruirla A ver si... Se desbugue Muy bien Buen tiro Buen tiro, amigo Jejeje A ver si se desbuguea en la próxima, tíos No sé Vamos a hacer el camino Estoy en la misma misión, tíos Estoy en la misma misión Llego esperando aquí Es que ni la policía me ataca Ya la policía se estaba riendo Y todo De plan ¡Ja, ja, ja! ¡No salís de aquí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A ver si... Disparándome Le... Al tío este Puedo meterme yo dentro Y llevar el helicóptero Yo qué sé, tío Yo qué sé Aunque En la montaña esta Tú fuera Aquí, hombre Si se acerca más a la montaña esa A lo mejor puedo pegar el salto Y engancharme ¿No? A ver, por allí Es que no vienen policías Ni nada que moleste Vamos a probar A ver si su... Bueno, ya se está viniendo Para aquí, tíos ¡Huevoncio! Que no me tengas miedo Que soy la viejona Pero no me tengas miedo, tío A ver, voy a subir por aquí Por la montaña A ver, voy a intentar Pegar la bajada Y intentar engancharme A la mierda esta A ver si puedo, tíos A ver si es que viene por esta zona ¡Ay, ay, ay! Amigos, se está acercando Se está acercando A ver, la subnormalidad Se está acercando A ver si podemos Es que no veo tampoco por aquí A ver si con la subnormalidad El piloto ¡Ay, por favor! ¡No! ¡No! ¡Mierda, tíos! Otro intento Venga, va Puedo conseguirlo Puedo conseguirlo Hasta cerquita Hasta cerquita, amigos Hasta cerquita Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo A ver Ven, ven pa' aquí ¡Huevoncio! Vamos a quedarnos por aquí Porque parece que tiene un patrón De hacer circulitos Por esta zona El huevón A ver si hay suerte Vale, vale Se está acercando Cuidado Viene por aquí ¿Lo tenemos? ¡No! ¡No te vayas, cabrón! ¡No te vayas! ¡Lo tenemos! ¡Puesa, puesa, 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 puesa! ¡Sí! ¡Misión completada, amigos! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Ah, sí, misión completada! Creía que había jodido la misión por haberse acercado al suelo y reventado algo Madre mía la que hemos liado Por explotar aquí el coche, tío, se está ardiendo toda la puta casa No se va a derrumbar, pero es, yo qué sé, una curiosidad que quería mostrar Ahora está ardiendo poco, eh, pero antes había ardido, pero todo por completo Con una bestialidad que flipas Y se me está lagueando y todo O sea, 200.000 bicicletas el puto hack este Y llevo reportándolo hace no sé cuántas horas Y no viene aquí nadie, no viene ni Dios O sea, para mí que no funciona esto de reportar de los cojones Yo creo que banean a quien le sale de los huevos a esta gente Eso sí, te ha puesto aquí un circuito de bicicletas para que compres lo que quieras Llévate la que quieras, es 3x1 ¡Cuidado, hombre! Policía este Tantas mierdas Y el pedazo tanque ese que se ha puesto el cabrón Con ese no lo revientas el tanque ese ni con 200 misiles, tío Yo creo que solo lo revientas con el HIDRA O con un tanque, eh Si eso, pues no veas, chaval Locura ¿Dónde estará el cabrón? Me ha disparado uno Yo he estado tranquilamente mirando y paseando con una de las bicicletas Y me ha matado este, hijo putin Este, este de verde Este cabrón Voy a por él ¡Venganza, amigos! ¡Venganza! Tiene que ser venganza, amigos Cuidado estos que no me maten Aunque están a los suyos, ¿sabes? Poniendo bicis y mierdas Y están ahí Jugando a los suyos un ratito Ah, esta es huevoncio ¿Eh? ¿Y el otro? Será la Migginskin Pero bueno, yo te quiero a ti Hasta luego Por haberme matado cuando yo estaba tranquilamente con la bicicleta, hombre Ahí está, mi bicicleta, amigos Oh, lol, qué velocidad Cuidado, señor policía Eso es un fan de mierda ah pero que te pasa a ti asqueroso me estas mirando a mi tu sabes quien soy yo yo soy la viejura asqueroso toma el cigarrito chulo se hace la estatua desgraciante que se cree policía por llevar el taja allí ostia va a esquivar cabrón desgraciado toma la mierda ama por apuntarme con la pistola que te crees con mas derechos que yo por tener pistola pues yo tengo un arsenal aquí en mi ano lo transporto en mi ano todo asqueroso que vienen mas putos que vienen mas putos tu toma el porculo desgraciados joder vamonos la madre que nos pario sabrones eh tu mi nuevo coche damelo que es una urgencia que si que salga señora que me da igual que seas 80 años quita coño vamonos pues aquí tenemos un nuevo coche y se ha enfadado porque no me contestaba tío le he dado de ostias pero ha sido el que me ha sacado joder no tiene frenos esto ha sido el que me ha sacado la pistola yo no echo nada y lo habéis visto que esta todo grabado yo solo le pregunto cosas y bueno a lo mejor el insulto tampoco pero joder quien no ha aguantado un insulto aquí en Grand Theft Auto 5 joder ya hombre huye huye Mangel Rogel huye de la civilización Mangel Rogel a estial hada la viejuna que yo no echo nada dejad a Mangel Rogel dejadlo tranquilo cojones que no quiere hacer mas videos quiere vivir del partner del rubius dejadlo en paz huye Mangel Rogel todo recto todo recto y te encontraras una granja por allí vale ostias quítame a la poli de medio lester que tenemos al cerdo aquí en la autopista hombre que nos intenta matar a Mangel Rogel quítamelos no 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 eeeeh me estas dando tu que dices tío pero si me estas atropellando tu que puta es este Yas tío hijo de puta a la mierda a volar huevón asqueroso donde estas Mangel Rogel cuidado cuidado Mangel Rogel uff cuidado Mangel Rogel tu corre no te pares se libre oye tío que pasa aquí matanza indiscriminada de viejuna cabrones madre que nos pario huye Mangel Rogel huye ayy CC por Antarctica Films Argentina